Desde los 880 Kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo Cadena de Oro Bienvenidos amigos radioescuchas a esta audición del 6 de diciembre del año 2017 Estamos en la víspera de la gritería, el evento mariano más grande del año Cuando una vaguada se desplaza sobre el litoral Caribe, por eso algunos de las tardes con brisas De ayer, antier y nubes Así es que este es importante sobre todo porque esa vaguada que se está desplazando en el Caribe va a dejar humedad Y va a dejar también posibilidades de lluvia en el territorio nacional Veamos que dice el pronóstico del tiempo En el Pacífico habrá predominio de cielo nublado con lluvias ligeramente Sobre todo en la zona central y sur O sea, debemos esperar Posibilidades de lluvia en Managua, Masaya, Granada, Carazo El viento hasta ahora con velocidad de 5 a 20 kilómetros por hora Y racha de hasta 50 kilómetros por hora en la zona central y sur del país Las temperaturas en Occidente y la zona central del Pacífico Entre 30 y 32 grados Efectivamente bajaron hoy drásticamente las temperaturas Sobre todo en las primeras horas del día Mientras en la zona norte hay nublado con lluvias ligeras y dispersas Así como con temperaturas máximas de 29 y 31 Por supuesto la vaguada se está desplazando en el litoral caribe nicaragüense Y los pronósticos de lluvia son mayores para esa zona Para esta tarde entonces debemos esperar un viento y oleaje moderado a fuerte en el Caribe Y sobre todo en el sur del país La delicia de los surfistas Y si esto es así pues probablemente las competencias de surf se van a ver mucho más estimuladas En el Caribe va a estar lloviendo, lluvias ligeras y dispersas En el Pacífico avisan de poca nubosidad a parcialmente nublado con lluvias ligeras Entre las 6 de la tarde de hoy y las 6 de la mañana del jueves 7 de diciembre El Pacífico tendrá poca nubosidad a parcialmente nublado con lluvias ligeras y las temperaturas mínimas se mantienen entre 24 y 26 grados Mañana sale el sol a las 5.50 de la mañana y se oculta a las 5.20 de la tarde Bueno nos vamos así entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy El nuevo embajador de Costa Rica para Nicaragua Que además es concurrente en Honduras y en Costa Rica Tiene su sede en Costa Rica Anunció que su plan de trabajo Tiene como objetivo principal consolidar la relación bilateral de nuestros países Y mejorar la cooperación en los marcos regionales y multilaterales en materia de seguridad La promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos James K. Hill está presentando credenciales Lo ha hecho primero en Costa Rica es donde tendrá su sede Y posteriormente deberá hacerlo en Nicaragua Aunque según las nuevas disposiciones de la cancillería Pues no necesita de presentar las cartas credenciales al presidente para poder funcionar El nuevo embajador trae tres temas fundamentales en su cartera Seguridad, promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos Un tema en el que seguramente podrá ser influyente en el país Dependiendo exactamente de cómo venga en materia de instrucciones La delegación diplomática que él encabeza También está hablando de fomentar el comercio entre Centroamérica Y Canadá, sobre todo con Costa Rica Con quienes tienen un tratado bilateral vigente Hace algunos días El gobierno canadiense y la cancillería de Nicaragua Sobre todo el cónsul de Nicaragua en Miami Tuvieron un desencuentro, un malentendido Cuando el cónsul Martínez de Nicaragua Se equivocó al pretender Al informar más bien a los nicaragüenses Que tienen problemas migratorios en Estados Unidos Al decirles que Canadá era la solución Que Canadá tenía una salida para los nicas Si tenían alguna intención de quedarse en América del Norte El gobierno canadiense lo desmintió Diciendo que Canadá no tiene programas como el TPS Como el DACA Como otros Que le dan beneficios a los migrantes Aún así James Hill Un diplomático de carrera desde el año 1989 Economista Con estudios en educación y relaciones internacionales Tiene una larga carrera trabajando en temas de comercio Por lo cual su llegada al país podría resultar sumamente atractiva Para la captación de inversiones Oscar Arias Quien es el presidente de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Afirmó hoy que la situación de incertidumbre y violencia Que atraviesa Honduras tras las elecciones presidenciales Pone en riesgo la estabilidad de la región centroamericana La Fundación manifestó en un pronunciamiento conocido hoy Hay una profunda preocupación por el desenlace de la situación electoral hondureña Y sus efectos sobre el país y la sociedad Lo que está sucediendo en este momento en Honduras Implica un peligroso retroceso No solo para su pueblo Sino que sumado a Nicaragua Pone en riesgo la estabilidad de la región Dijo Arias, quien tiene desde hace años Fuertes contradicciones con el presidente Daniel Ortega La Fundación llamó a cesar de inmediato la represión El toque de queda, la violencia en contra de la población Y todas las violaciones a los derechos humanos Que llegan hasta atentar contra la vida Asesinando manifestantes, aseguró Oscar Arias El último registro en la página web del Tribunal Supremo Electoral de Honduras Para la boleta presidencial Indica que Hernández concluyó el proceso con un Con el 42.98% de los votos Y Nasralas en segundo lugar con el 41.38% Este resultado no ha sido aceptado Por el candidato de oposición Quien aseguró que o se hace segunda vuelta O se cuentan uno a uno los votos Todos los votos de una sola vez Con presencia de observación internacional El gobernador de California, Jerry Brown Declaró hoy el estado de emergencia Cuando un incendio forestal impulsado por el viento Continuó creciendo El incendio ha quemado ya 50 mil acres Casi 80 millas cuadradas Uno 90, tal vez casi 100 kilómetros cuadrados Y forzó la evacuación de decenas de miles de residentes En el condado de Ventura Este incendio es muy peligroso Y se está extendiendo rápidamente Pero continuaremos atacándolo Con todo lo que tenemos Dijo Brown El incendio creció exponencialmente Después de estallar el lunes por la noche Cerca de Santa Paula Según el jefe de bomberos del condado de Ventura Mark Santa Paula es una ciudad de unos 30 mil personas A unas 60 millas al noroeste de Los Ángeles Y los vientos Impulsaron ese pequeño incendio Que ahora se ha convertido en una amenaza Para muchos Ciudades y condados vecinos La revista Time Ha designado hoy como la personalidad del año A todos aquellos que rompieron el silencio Sobre acoso sexual En los Estados Unidos Todas las personas que rompieron el silencio Las primeras mujeres que revelaron el caso Weinstein Y las miles que han seguido su ejemplo Fueron designadas Personalidad del año 2017 Por la prestigiosa revista Time Los Que rompen el silencio Son una amplia gama de personas En su mayoría mujeres Desde las primeras que acusaron Públicamente a la hora Desacreditado magnate de Hollywood Harvey Weinstein A aquellas que compartieron Sus historias de abuso Usando el Hashtag Me Too Yo también Desencadenando con ello Un reconocimiento de una Incómoda Verdad En los Estados Unidos Volviendo a los temas nacionales Quien Ha trabajado para el Banco Pelas E inclusive estuvo Dirigiendo los negocios de su padre En Costa Rica O una parte de los negocios de su padre En Costa Rica Decidió mejor dedicarse A las artes marciales mixtas Y este 16 Va a hacer su debut En el lanzamiento De su De su desafío Que ha sido transmitido por el canal Voz TV Precisamente De la familia Pelas Dijo lo siguiente Vamos a escuchar parte Y ver parte de lo que dijo Que Dios todo salga bien Que Dios no salga aliciado Y podamos sacar la victoria Uno de los debutantes Pero para el mes de febrero Será Carlos Pelas Este muchacho entusiasta En las MMA Se ha esforzado Para aprender Distintas técnicas Y estará haciendo su debut Dentro del octágono En el 2016 Empecé a entrenar Boxeo Y después Entré a las artes marciales mixtas ¿Verdad? Y volví a Y Entrené también En Miami Con el director De la UFC Y Esta sería mi primera pelea ¿Estás preparado? Ya tenés los conocimientos De cada una de las técnicas De cómo Presentarte de buena forma En el octágono Hoy Si la pelea fuera hoy No estoy preparado Pero estaría preparado Para el febrero La técnica Me siento Me siento Con confianza Con mi técnica Técnica de boxeo ¿Verdad? Técnica de De karate Así que Me siento Me siento Que 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 voy a estar listo ¿Con qué escuela Estás practicando Acá en Nicaragua? Bueno He estado practicando Con la UFC En Miami Ahora regreso Ahora regreso a Nicaragua A entrenar con Con César Reinaldo Velázquez Moreno Boxeador profesional Y tenés muchas ganas De entrar ya al octágono De poder Hay más titulares con Alfredo Salinas Y Miranda El consejo superior De la empresa privada Cosep Por medio de su presidente Se ha pronunciado hoy Sobre Varios temas Entre ellos El de Honduras Además de que Dio Amplia Información Sobre Lo que ellos piensan De El informe de la OEA Sobre las elecciones de Honduras También se refirió Al tema De la seguridad Y la mercadería Que no está circulando Por Honduras Ellos están insistiendo En que se debe de asegurar La mercadería Y también La Seguridad De los pasajeros Así lo dio a conocer El Presidente del Cosep José Adán Aguerri También Hoy Ha insistido El presidente De la Cámara de Comercio Y Servicios De Nicaragua Rosendo Mayorga Sobre la situación De Este movimiento Comercial De Últimamente El año Rosendo Mayorga Ha dicho De que Están ya entregándose El Aguinaldo En el sector privado También dice Que no sabe No sabría Cómo Saber No sabrían Cómo Es que se está gastando Mejor dicho Las personas Cómo están gastando El Aguinaldo Porque se les preguntó Cuál es el El impacto Y dónde es que tiene Mayor impacto esto Si es que lo están gastando En electrodomésticos O en otras cosas Vamos A tener Las declaraciones De don Rosendo Mayorga También tendremos Aquí En este espacio A Las trabajadoras Sexuales Están organizadas En una Asociación Y Ellas presentaron Un informe Muy interesante Sobre Las condiciones De 452 Encuestadas Entre 18 y 65 Años Cuál es la situación Más difícil Que ellas atraviesan Y es con Las autoridades De policía Dicen que Del total De encuestadas El 96% 93% Ha estado De alguna manera Retenida Por la policía Y No ponen La denuncia Porque dice Que ellos no Confían Porque no se puede Denunciar A la autoridad Ante la autoridad Y eso Les hace Verse Privadas De que no Pongan Denuncia Además de que Hay un buen Porcentaje De este 93% El 42% Le tienen miedo A las autoridades Así Lo manifestaron En una encuesta Que estaremos Dando a ustedes A conocer Parte de ella En la exposición Que hizo La presidenta De esta asociación María Elena Dávila También Los ganaderos Han sido Afectados Con esto De la situación De Honduras Así lo dio A conocer El presidente De Faganic Álvaro Vargas Quien también Habló Sobre las Expectativas Que tienen Para el otro Año El 2018 Donde esperan Que se mejoren Las relaciones Con la industria Cárnica Además dijo Que están Ya Haciéndose Los últimos Estudios Y ya Para marzo Podrían Estarse Concretizando Los estudios Para el matadero De los ganaderos Hoy Llegó Guillermo González Al COSEP Para hablar Sobre el simulacro Que van a realizar El próximo 19 de diciembre A las 11 de la mañana Y se habló Con el COSEP Para coordinar Dicen que se va a estar Promocionando esta actividad Y va a participar Por supuesto El sector privado En dicha En dicha En dichos ejercicios Tercer ejercicio Del año Dicen Los organizadores En 60 minutos Con Javier Reyes Alba También tendremos Lo que llegaron A denunciar Hoy Ante un organismo De derechos humanos Gustavo Vélez Además de una buena cantidad De gente Había Es Ellos son trabajadores Del ingenio Javier Guerra Están demandando Un pasivo Están reclamando Un pasivo Que anda Por los 500 mil Dólares Tendremos Esto y más En el transcurso De 60 minutos Con Javier Reyes Alba Los estaremos Transmitiendo En los 880 AM De radio El pensamiento Para esos que nos están Sintonizando A través de las redes sociales Pueden pasarse inmediatamente A los 880 AM De radio El pensamiento Para que Escuchen La ampliación De estos titulares Por lo pronto Agradecemos Los que nos hayan Sintonizado En las redes sociales En la cuenta De Facebook De trinchera De la noticia Los que nos han Sintonizado A través de Facebook Live También Para los que nos hayan Sintonizado En otras redes sociales Lo cual agradecemos Y lo agradecemos También que nos Vayan a sintonizar Posteriormente 60 minutos Con Javier Reyes Noticias Comentarios Un momento Con usted Y el mundo Cadena De oro La calle El único semanario Con circulación A nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La modelo De la semana Para coleccionar Todo lo que acontece En el país Y en tu barrio Pedida por Cinco Pesitos La calle De la tarde De la semana De la semana ¡Suscríbete!